El Campanar Es Cristo que nació en él, es Navidad, es Navidad Él quiere ser tu Salvador, acepta hoy su regalo Dichosa tierra proclamar, que vino ya el Señor En nuestras almas preparar, música al Redentor Cantemos todos juntos que hoy es Navidad, es Navidad Cantemos que Jesús nació, la salvación ha llegado Sin las campanas, cantando hoy es Navidad, es Navidad Sin las campanas, cantando hoy es Navidad, es Navidad Acepta hoy su regalo Acepta hoy su regalo Acepta hoy su regalo